Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no supe ni siquiera decir hola Intenté compensar, preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba a labrar Alucinado, sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no supe ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Intenté compensar, preguntarte la edad ¿Y qué jabón usabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe ni siquiera decir hola Y no supe qué decir Y no supe ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren